Mi nombre es Joel Reinhardt, soy el director de IMSA y me gustaría agradecer a los miembros de la prensa que nos aceptó la invitación para escuchar alguna solución que nos puede crear para la problemática que nos tiene en la policlínica de UO en el día de aquí. Me gustaría agradecer a los miembros de la prensa para seguir brindando el servicio a los pacientes que nos quieren ayudar. En esta situación aquí nos mostrará casi un cambio de procedura para poder atender la misma cantidad de pacientes. No olviden que durante un periodo bastante grande, si mandan largo, lunas, nos no podrá atender pacientes y sea así que habéis un extra gran esfuerzo de pacientes. Dónde se nos sientan juntos y nos contamos por bien la solución para obtener lo máximo de pacientes para ayudar a la gente que está posible. En otra idea, en otra manera, nos lo quiere, pero nos tiene que ajustar la situación. Avisando ese, me quiero introducir a los clúster managers, señora Ruth Mila Cruz, que te va a explicar un poco más de detalle qué medidas nos toma para ayudar al máximo de pacientes. Después, nos está la doctora Sulaima Lacley, uno de los especialistas en UO, dice alguna palabra extra sobre aquí, y funciona diferente, gente, profesional, que está trabajando en el departamento. Sí, me quiero hacer uso de la oportunidad aquí también, mi señora, para pensar que nos está tratando de una situación más lujo que nos estaba tratando antes. En este momento, en este momento, acaba con la UOC y Aruba, tenemos cinco especialistas de UO. Un Dr. Burton Jacobs, que nos traje privé de la cama cura, y nos tenemos, en la IMSAM, cuatro especialistas de UO, que nos traje del servicio de IMSAM. Nos está hablando de la doctora Sulaima Lacley, nos está hablando de Dr. Ginant, nos está hablando de Dr. Moreno, y también tenemos un especialista de UO, que es un especialista de UO, que es un paciente que nos está en la UOC y no es un paciente que nos está tratando de UO, y ahora tenemos un paciente que nos hace más de 50 operaciones en UO. Y, como último, llega el Dr. Garcés, que es un especialista de UO, y también tenemos un paciente que nos está hablando de UO, coma no tengo ahora manda a formas también te quedan a ruba no está beso con programa de córnea con doctor quinán y doctor la clé también set up para especialmente operación más difícil también porque la quina en la ruba y hoy mi pobisa fe en augustus nos debay tiene lujo de ti un de cinco o heart del servicio de imsum doctora fanesa walter también también bien joynos otra yudith era o ven que está bien becas nos está hop y hop y contento pasee imita para pasar palabra uopa senhora rotmila cruz un doctor un pregúntaco abitre esta experiencia con bolsonar acaba de pasar no nos repasó que por mí acción de coro vírus como se preparaba de dos nos hacía un picoso también más caminos más estricto controlados en tres casos positivo a trove ayer a un doctor consultar y que también crece que el cliente se quita para el examen estaba en los hospitales de base estricto como con un estricto estar bien y ver aquí nuestra marcha estricto riven y ver aquí y yo estoy en el cuadro hay nos apuntra bolso para bien para nos va a explicar de un viaje en el público que te tour y extra medida en algunos meses de la toma y pasee señora rotmila cruz te voy take over de mí para donar un tiqui más detalle